que decidieron realizar una excursión al Cerro de la Silla y fingieron estar lesionados para ser rescatados en helicóptero. Bueno, esto fue el pasado martes, estos tres jóvenes que realizaron una llamada falsa y provocaron ser rescatados vía aérea, pues pese a ello no fueron sancionados y fueron puestos en libertad. Una mujer fue rescatada de un paraje del Cerro de la Silla por elementos de protección civil de Guadalupe después de que se lesionara al estar de paseo con su familia. El accidente ocurrió en una zona a la que se llega por el camino a las cascadas en la colonia Rincón de la Sierra. La Corporación de Rescate recibió el llamado de la misma familia de la mujer, quien fue identificada como Karina López Pereira, de 34 años de edad. El reporte de una mujer que al parecer había tenido una fractura, trae una luxación en el tobillo de la pierna derecha, procedimos a un empaquetamiento y bajarla manualmente. Ya va a ser trasladada aquí a un vehículo particular, ya va a ser trasladada por sus medios. ¿Cuántos elementos participaron? Somos cuatro, cuatro elementos del área operativa. El esposo de la lesionada explicó que estaban en lo alto de la zona de las cascadas cuando ocurrió este percance. Ahí íbamos de paseo, nada más que ya estando allá arriba, había una piedra muy inclinada y al momento de caer se falseó el pie del tobillo del derecho. La familia también fue apoyada por seis jóvenes que también estaban en el lugar y luego la mujer fue bajada por los elementos de rescate. El director operativo de la corporación dio algunas recomendaciones. Bueno, el terreno es algo escabroso, el paraje de las cascadas es muy visitado, pero como después de la primera cascada sí lleva agua, hay partes donde se torna algo resbaloso el piso, nada más que tengan cuidado donde pisan. Explicó que es importante tener mucha precaución al visitar parajes para evitar accidentes. Con imágenes de Brian Rodríguez, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.